¡Hey! ¿Qué tal, damas, caballeros? Muy buenas, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a StarCraft 2. Señores, hoy tenemos un enfrentamiento muy especial, porque fijaros, tenemos al señor Stats versus... Ahora hablaremos de los jugadores, versus el señorito Clemente, ¿vale? El chavalín Clemente, que ganó la ISM Master Winter, ganando a Serral en semifinales y la final a Dark, si no recuerdo mal, ¿ok? Así que, uno de los posibles campeones, tranquilamente, de este Katowice, ¿no? Y también jugador europeo. Vale, vamos a poner al cámara un segundo, que tengo que apuntar aquí una cosa. Vale, señores, entonces, primero deciros, el jugador Protoss es un jugador que se le conoce como el escudo de Ayur. Stats, el escudo de Ayur. Así se le conoce en Corea. Un jugador ya de 31 años, pero fue el mejor Protoss durante un tiempo bastante largo, entre 2015 y 2019, más o menos, era el mejor Protoss. Entonces, volvió este año, está retomando su nivel, pero ha vuelto, ¿no? Es una leyenda, chicos. Una leyenda que ha vuelto otra vez a StarCraft. Esto es una alegría para todos nosotros, ¿ok? La verdad, verle. Es un jugador que tiene 31 años y que ha conseguido 600 y pico mil dólares, lo que significa que está en el top, me parece, en el top 10. Es uno de los dos Protoss que hay en el top 10. Los dos están abajo. Creo que uno es Zest y otro es Stats, ¿vale? Entonces, pues bueno, mis respetos, ¿no? 31 años contra el señor Clemente, que tiene 21, o sea, 10 años menos que Stats tiene Clem. Y lleva 360 mil dólares en premios. Por lo tanto, aún tiene que ganar mucho Clem para igualar a Stats, ¿no? Pero también es verdad que tiene 10 años menos. Simplemente quiero ponernos en contexto absolutamente de todo. Tenemos un Bunker Rus en la zona de la tercera, o sea, es que fijaros qué molesto puede llegar a ser Clem. Ojo con esto. Que puede ser terrible, ¿eh? Os lo digo. Podría ser terrible. Vamos a ver cómo hace para defenderse de todas formas, porque... No sé. Lo veo que puede ser complicado. Tenemos salida de doble ciclón. Esto es una especie de Rus con el Bunker. Uf, le va a sorprender a Stats esta estrategia, ¿eh? Ahí le saltan las alertas, como podéis ver. Ve el Bunker. Y... ya tiene un problema Stats en casa. Bueno, Stats esta encima va a morirse. Se va a morir. Le ha pegado un par de tiros a esos ciclones. Y tiene que tener un cuidado terrorífico en estos momentos el jugador Protoss. Porque, mirad esto. Claro, es que mirad esto. Le molesta incluso la recolección. Ahí le pega. Va a reparar el Bunker sin ningún tipo de problema. Yo creo que, efectivamente, tiene que poner más baterías. Son doble batería. Y tenemos Oracle saliendo. Madre mía. Madre mía, cómo está esto de peligroso, señores. ¡Ay, Dios mío! Hay que respetar a la leyenda, señor. Hay que respetar a las leyendas y no hacer estos quesos. Esto es una especie de queso, señores. Realmente, según que Cruz hay escondido... No, no, no. Dios, se muere el Stalker. No tiene... No, se está perdiendo. Dios mío, que está humillando. No, no, no. Esto es GG. Dios de mi vida. Dios mío, Jesucristo. Cuatro ciclones y encima reparando. GG, Dios santísimo. La humillada del siglo, señores. La humillada del siglo. Y tengo una sorpresa para vosotros. Que es que vais a ver esto un poquito. ¿Vale? Para que veáis un poco la reacción de los jugadores. No sé por qué se ve en esta calidad. Pero bueno. Así mejor. Menudo queso y menuda locura que le acaban de meter al señor Stats. Mira, Clem ahí con la cara como diciéndome. Tranquilo. Fácil. Easy. Easy. Bueno, ya sabéis que de vez en cuando puede atraer este tipo de imágenes. El contexto un poco de las reacciones de los jugadores. Las reacciones entre comillas. Porque como veis, claro, al ganar solo una partida no hay nada que reaccionar. Este es Stats, por cierto. El jugador Protoss. Tienen que seguir concentrados. Venga, vamos con la siguiente partida, amigos. Vale, estamos aquí. Segundo mapa. Segundo mapa. Muy contundente las cosas como son. Muy contundente Clem en el primer mapa. Menudo queso, tíos. Menudo queso gruller. Qué falta de respeto y de todo. Para una leyenda impresionante. Como puede ser Stats, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo enfocan... Vamos a ver cómo enfocan... Bueno, pues el siguiente mapa, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de Stats. Que es un poco el que puede tener aquí la clave, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo enfocan... Bueno, pues tenemos un Marine gobernando la rampa. Por cierto, sí que quería deciros una cosa. Que no lo sabéis la mayoría y que lo vais a saber ahora. Señores, los banes, los baneling, ¿vale? En las rampas hacen el doble de daño. Es un bug que sigue estando el bug a día de hoy. Y que lleva desde enero. ¿Vale? El bane, nadie sabe cómo ni por qué. Pero en las rampas hace el doble de daño. Quiero que lo sepáis. Que tengáis la info, por lo menos. Cuando se solucione os lo diré. Bueno, pues tenemos un proxy... Un proxy Starport. Esto es algo que hace muchísimo Klen muchas veces. Que hace 4 Helion y mete la medva para dropear los 4 Helion. Es algo que hace muchísimo Klen. Se le da muy bien hacerlo. Lo maneja muy bien. Hace mucho daño con él. Bueno, vamos a ver el escudo de Ayur. Si consigue la defensa. O si por el contrario se nos mueren ya las primeras de cambio, señores. Recuerden que clasificar para Katowice no es nada fácil. Fijaros como Classic, que es el mejor Protoss, no ha clasificado. No ha tenido la suerte de clasificar. Lo intentó vía Corea y vía América incluso. Y no lo consiguió. Se va a llevar la medva. Eso está muy bien. Pero a cambio va a perder demasiados obreros, no creo. Y se va a escapar encima. No le va a poder volver a dropear. Se ha llevado 8 trabajadores. Pero ha perdido una medva y 2 Helion. Mirad, os lo pongo así mejor. Para que lo veáis. Fijaros. Este ha sido el resultado, ¿no? 400 de mineral perdidos para el Protoss. 300 y 100 de gas para el jugador Terran, ¿no? Bueno, más o menos igualado. Quizá ventaja para Terran, aunque muy igualado, ¿vale? Por el tema del Vespeno, que es más valioso que el mineral, quizá, ¿no? Sí, sí. O al menos. Gracias por ver el video. Drop, en este caso de Stalker, se va a llevar un par de obreros, pero mucho cuidado porque va a perder el... No, lo pierde. Oh, Dios santo. Dios mío, Jesucristo. Dios mío, Jesucristo. Amigos, eso es una desgracia, eh. Stats, va, cinco universos por debajo en esta partida ya. O sea que... No sé, no sé cómo va a enfocar esta partida realmente el Protoss. O sea, ya está. Es que has perdido, mira. 1337, 11 sondas. Un Prisma, cuatro Stalker, contra la mitad. O sea, han perdido la mitad. Literal, el Terran en estos seis minutos. Un WC eliminado, bueno. Todo suma. Y tenemos Rush de Tormentas. Es que está jugando raro Stats, la verdad. Pero ojito porque ese Rush de Tormentas puede ser... Un WC eliminado, el Terran en estos seis minutos. Bueno, pues explorando el jugador Terran para no comerse ningún tipo de alien, he hecho un scan incluso en la tercera base y lo primero que ve es el High Templar ahí esperando el momento. Ese High Templar está cargado y listo. Ojito. Cuidadito. Bueno, pues por la parte superior tenemos Drop de High Templar. Me gusta esto que ve en mis ojos. Señores, me gustan. Ahí llega, ahí llega. ¡Oh, Dios mío! ¡Jesucristo! 12, 13 obreros eliminados y se va. Por su parte, Clem, mirad aquí. Tenemos un Drop de doble mina. Bueno, 13 obreros. Mucho cuidado con este Drop de Tormentas, ¿eh? Esas minas van a empezar a hacer bastante daño. ¡Uf! 12 obreros. Nada más y nada menos que seis obreros eliminados con dos minas. No está mal. Podría haber sido mucho peor. Ha visto que rápido se desentierran las minas. Eso es una mejora que le pusieron al Terran en el último parche. Bueno, otra vez va el Prisma hacia adelante. En este caso, con los 4 High Templar. No sé si tendrán energía. Yo supongo que sí. Recuerden que dentro del Prisma, las unidades recuperan escudo y energía también. Igual que estuvieran en el suelo. O sea, no es que afecte que estén dentro, ¿vale? Lo digo para que lo sepáis, que hay gente que duda también con eso. Lo digo para que lo sepáis. Bueno, pues minuto 10 de partida. partida, la partida continúa está sorprendentemente igualado, de momento me gusta como está jugando stats ahora, la verdad, me gusta mucho lo que estoy viendo de stats sobre todo con esa defensa de High Templar pero claro, es que está jugando contra Klen, Klen tiene ya fantasmas ¿vale? que ya los tiene listos, o sea ya tiene el counter del High Templar el counter entre comillas ¿vale? se lanza hacia adelante directamente con Steam va a presionar el jugador Terran ¡uh! le está esperando directamente con una tormenta ahí muy bien plantada, y ojo, segunda tormenta le tira el feedback, pero no ha sido lo suficientemente rápido y esas dos tormentas acaban de defender al Terran, eh, tranquilamente además, tenemos nave nodriza y tres portanaves en camino ojo, eh, porque stats se está consiguiendo aguantar bastante bien, hay dos minas ahí esas dos minas aparte de ver, darle información ahí lo tenemos bueno, cuatro High Templar en su sitio bien plantaditos para defenderse de cualquier hostigamiento del Terran la verdad es que me mola mucho esta forma de stat de jugar, eh me está gustando bastante esos cuatro High Templar tener High Templar por los ultrapartidos por las bases para defenderte puede ser algo interesante sinceramente si intenta colar con los cuatro o cinco le acaba de echar un scan y ve perfectamente todo le ve perfectamente lo que está pasando está haciendo la transición a la flota injusta mientras que el jugador Terran empieza a salir con Nukes oh mama y la mejora del Liberator que tira un EMP pero por su parte llega la nodriza muy importante esa nodriza para empezar a dar cobertura a las unidades pero le da la invisibilidad fijaros, tira también como veis ahí que buena bueno, pero acaba de morirse la nodriza de Moonshan también, eh igualmente ha tirado un par de habilidades por lo menos por lo menos madre mía la cantidad de Storm que se está comiendo el Terran y bueno no se va al contraataque porque no le quedan unidades pero vuelve a salir la nodriza otra vez 300-300 ya no son 400-400 lo que pierde el protos es 300 así es que pues bueno menos mal, ¿no? por un lado la sigues perdiendo igual de rápido pero por lo menos vale menos 3 Observer en fila ahí esperando su momento de observar bueno pues por parte del Terran daros cuenta tenemos el 3-3 en camino la mejora el más 2 de los vikingos de las unidades aéreas del Terran siguen saliendo fantasmas y bueno pues parece que lo tiene claro hay mucha carrier mucho cuidado que los carrier cuando son tantos pueden ser un problema y primera nuke primera nuke abortada gracias a los stalker esto está interesante chaval no me esperaba yo a estar después de las cagadas del principio de esta partida y de como le han reventado en la primera sinceramente no me esperaba esto ¿eh? Bueno, mucho cuidado aquí porque llegan los colosos llegan las nodrizas, llegan las carriers aquí puede tener un problema el jugador Terran no creo que no va a querer ni reparar le he hecho un scan así que no la habilidad de la nodriza no sirve para mucho y ojo porque va a perder ahí 3 bedback, bueno no va a perder que buenas storms que buenas storms señores aquí tenemos el liberador buscando hacer daño de alguna manera y hace recall con las unidades, podría haber seguido presionando se ha llevado una base igualmente stats ahí, así que es algo positivo, digamos y mira la cantidad de vikingos que tiene chaval, madre mía son cuántos vikingos 28 vikingos contra 7 carriers, o sea, es que no son tantos carriers esos vikingos como cojan a stats le desconfiguran el PC te lo digo encima también tiene colosos que los vikingos vienen bien para los colosos bueno aquí está haciendo un poquito de daño pero no sé quién ni arriesgar a matar más obreros no sé quién ni regalar la nodriza por cierto no murió mira va a hacer un recall con la nodriza va por una parte diferente va a hacer recall con la nodriza lo está viendo os lo enseño señores aquí la tenemos el recall tiene que rápidamente abortar va a perder un par de bases pero también te digo que van a llegar los vikingos en cualquier momento y va a desaparecer la mitad de la flota protos ahí yo creo esa nuque ojo bueno la cancela la cancela tiene que reparar reparaciones en Manolo voy a intentar llevarse el observer quizá tiene una velocidad en los observer que rápidos son ahora con esa mejora también aquí tenemos un liberador tocando los bubecetes como no puede ser de otra manera y mientras tanto amigos la batalla en el filo de la navaja oh dios mío 200-200 para cada jugador prácticamente el cámara se acaba de fumar un porro llega un carrier para defenderse del liberador antieconómico pero es lo que tienes tres nukes en producción uff que buenos IMPs que buenos IMPs sigue teniendo storm me parece sigue teniendo storm tiene que curarse de alguna manera y esos fotones le dan un poquito de cobertura la verdad se acaba de curar prácticamente con la super batería todo mira la cantidad de vikingos que hay ahí por favor que despropósito hace recall algún sitio no se está yendo se va aquí se va aquí para atacar por el otro lado y el jugador Terran no quiere ni matar esta base prefiere ir a la defensa ojo con los movimientos chicos de estos jugadores que me están sorprendiendo bastante la verdad a ver aquí se lleva el primer carrier tormenta la primera tormenta que ha caído para 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 Dios dios que ñapazo de nu que le acaba de caer ahí le ha quitado la mitad de las estructuras defensivas esos viking están haciendo muchísimo daño fijaros que está forzado el propio hacer el switch en este caso a stalker pero por un lado se le deshace la tropa eso sí antes de deshacerse la tropa también es verdad que consigue hacer un poquito de daño en 200 de población está ahora mismo el jugador buena tormenta le va a caer la base de todas maneras bueno si en pit buena tormenta otra vez está consiguiendo hacer bastante daño con las tormentas se desploma el suple de todas formas y le va a snipear en la frente sigue perdiendo obreros 7 obreros perdidos tiene 20 y pico ahí en esa base que todavía no los ha perdido es lo único positivo y inmediatamente los pone a recoger no tiene visión no tiene visión de lo invisible esos fantasmas son un destrozo en estos momentos pero claro tienen que llegar los observers y aquí llegan y aquí llegan snipea los observers con los vikingos fíjate señores qué dolor tíos madre de mía yo no sé cómo está aguantando de todas maneras tanto el protes ahí con los stalker Dios mío la cantidad de vikingos que aterriza y ojo aquí que warpea bastante tropa y ahora es el protes al que se puede ir al contraataque parece está acabando con muchos liberadores qué bien está haciendo stats la verdad me está gustando mucho stats tiene bastante banco sigue haciendo tropas la nodriza la ha conseguido defender no se ha dado cuenta de ese liberator no es una pena porque podría haber caído porque está haciendo un gran ataque por la parte inferior esto no se lo esperaba yo creo el jugador terran no se lo esperaba y otra vez el liberator ahí en esa posición destruyendo la economía momentáneamente y mira que por el otro lado también está atacando el protos uff lo que viene por aquí uff lo que viene por aquí señores ya no puede hacer carrier o sea las carrier las está haciendo pero las está escondiendo porque como se les ocurra sacarlas a la mitad del mapa esos vikingos desaparecen o sea los hacen desaparecer a ver si le va a caer a protos igual se están repartiendo las hostilidades entre los dos jugadores y ojo porque por el centro del mapa sigue habiendo fiesta aquí tenemos liberadores lo único positivo es que esa torreta llega ya no llega eso sí warpea bastante tropa para acabar con ellos y otra vez ha acumulado bastante carrier el jugador protos vamos a ver si es suficiente para acabar con la cantidad de vikingos que tiene no sería mejor tempest no en mi liga sí pero en la liga de esta gente no o sea en el nivel profesional no bueno acaba con la pequeña incursión de stalker que hay en la parte super inferior y ojo ahí porque vuelve a tener vuelve a ver perfectamente con el scan todas las las carrier ya sabe perfectamente de lo que va la vaina sigue teniendo 22 vikingo igualmente y esa nuque mirar es que con las nuques te quitas de encima bastantes estructuras defensivas del protos eso es lo bueno no 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 por favor no la vio la vio la vio la vio la vio no me lo creo dios mío jesucristo lo ha visto con ese yo creo que con la detención del fotón y se ha llevado un disruptor ahí para matarlo interesante se está expandiendo el terreno en la zona protos digamos de hecho mirad donde iba a expandirse ya el protos otra vez el liberator que tiene la mejora del rango con lo que no llega hay gente que me ha dicho en los comentarios que el tempest es igual si pensáis que el tempest es igual que esto es que no tenéis ni idea pero ni idea del juego absolutamente ni idea de cómo funciona la verdad esa es una cosa que me ha sorprendido algunas personas me han dicho si es que el tempest es lo mismo pero que dices loco o sea estás diciéndome en serio ojo ah no no le falta bastante se ha tirado encima la tormenta para que esa nuke no termine cayendo buena tormenta muy buena tormenta muy buena tormenta muy buena tormenta bueno ese carrier va a aguantar gracias a las baterías se ha dado prisa para volver y mucho cuidadito yo no sé hasta qué punto los protos deberían utilizar esta nodriza a modo de teleport también buscar hacer un poquito más de daño ojo porque va a hacer daño ahí el míralo se va a llevar unos cuatro obreros y también se va a llevar la base esta base puede que también caiga de hecho aquí está perseguido muy buena tormenta la ha pillado totalmente desprevenida esa tormenta la slipea adiós nuke aquí de contención y a ver a ver qué hace a ver qué hace aquí aquí el disruptor es importante pero no lo no lo oh dios mío alejamos un poco la cámara ha conseguido hacer recall se está salvando todo el rato el protón gracias al teleport dais cuenta la cantidad de scan que tiene ahora mismo el terran es una cosa de locos tiene 10 comandos orbitales una fortaleza y otro centro de mando en camino o sea increíble están al 200 200 bueno tiene 135 mira cómo está cazando con los fantasmas por favor está en modo cazador con esos fantasmas por la mitad del mapa continuamente echando scan cazando high templar nada nada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo 28 Brenos porque tiene 11 comandos orbitales. Puede vivir de mulas perfectamente. 118 de tropa contra 77. Realmente el ejército terreno es mucho mayor. Mucho, mucho mayor. Vale. 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 IMP Y no le ha hecho falta ni el IMP Bueno, sí, porque te lo pueden tirar La cabeza, el Storm Igualmente minuto 29 130 de población Contra 164 La economía La economía del Terran es muchísimo mejor Yo creo, con esas mulas Entonces Uff, no lo sé, tío La cantidad de vikingos No se puede conterear, o sea El counter es Moverte mejor que tu rival Y no comerte el IMP para que las tormentas Puedan caer encima de los vikingos Pero es una cuestión de moverte El Ghost es más rápido que el High Templar Entonces es bastante difícil Aquí lo tenemos El claro ejemplo, ¿veis? Puedes lanzar la tormenta, pero Te va a vaciar Y es que es muy difícil Es un juego de micro, señores Como lo que estamos viendo aquí Tal cual, es un juego de micro, amigos Ahí la tira Uff, qué buen split Ahí se puede haber llevado 5, ¿eh? Se lleva Se llega a llevar 5 fantasmas Hubiera sido épico Ojo porque Se lanza hacia adelante Con los Uff, qué dolor Ahí tiene dos Una Storm más disponible Pero fijaros Como el grueso del ejército Ahora mismo Es de Marauder Tío, es que batalla, chicos Estamos viendo, ¿eh? Esa tormenta No hace absolutamente nada de daño Pero va a perder 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 Ahí muchísimo Otra Otra carrera Es nipeada Impresionante Caen fantasmas Uff Está muy tensa la cosa Parece que por debajo Continuamente el Protoss, ¿no? Parece que por debajo Madre mía Se están dando de leches Continuamente Si el disruptor Es muy importante Que impacte Un disruptor Tiene que impactar Para... No, pero es que no No llega No llega a impactar Eso sí Hace un poquito Obliga al Terranese Para atrás Para desnipear Pero mira la cantidad Por favor Mirad la cantidad De Viking Que tiene enfermiza Podría bajar los Viking Y reventar A todo lo terrestre Mucho cuidado Con las Carriers Por la parte superior derecha Que buscan Desesperadamente Un sitio Por donde hacer algo de daño Lo consiguen De hecho Y a ver, ¿eh? Porque unos Unos cuantos Vikings Van a la caza del Carrier Y otros cuantos Se han quedado aquí Modo tierra Para reventar A lo que le queda El proto es que hace recall Ojo aquí Ha hecho recall Está otra vez Todo junto Y stats Otra cosa no Pero está utilizando Absolutamente Todas las herramientas Que le da la raza ¿Eh? Absolutamente Todas las unidades Todo, tío Todos los artilugios Que tiene El teleport La nodriza con teleport Todo absolutamente, tío Esa nova Hizo bastante daño Tiene que utilizar Sí o sí Bueno, 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 bueno Aquí, ojito Que va a empezar a lanzar Va a empezar a lanzar Se quitan las Carriers De encima En el momento De que ya no hay Carriers Esos Vikings No, no creo Se van a bajar Son 50.000 Vikings Tienen un DPS Tiene que utilizar rápidamente El Super Saiyan No tiene tormentas No tiene tormentas todavía No le queda energía GG Impresionante partida Damas y caballeros Me quedo loco Vamos a ver esto En Cómo fue en directo Da el GG Y fijaros aquí Por lo menos vamos a ver Las caras de los jugadores Vamos a ver un poco también El escenario Con el público Recuerden Fase de grupos Glenn consigue la victoria Le ha costado más De lo que pensábamos Yo creo En este segundo game Va a darle la mano 21 añitos Contra 31 Ahí tenemos la orejona El trofeo Y nada chicos Aquí vemos algunos highlights Y demás Amigos Recuerden Si os ha gustado el vídeo Un like Un comentario Como siempre Tenéis la opción Del super gracias Como siempre os digo En la parte inferior del vídeo Ahí tenéis una opción Del gracias Para hacer alguna donación Si os place Fuerza y honor Como siempre Nos vemos en el siguiente vídeo Venga Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!